Acá, Tasha, que es como los Apple de los computadores que hay en pronombre. No me secreta de alguien que no dice nada. Pues yo tengo un Alienware y me está yendo excelente, o me ha ido desde que lo compré, me ha ido excelente. Y pues tú sabes que un Alienware me encanta, o sea, yo también tengo un iPhone, y me va excelente y me gusta, pero pues... ¿Cuánto me queda el costo? 4 millones y medio, 5 millones. ¿Cómo va? Cooleman que tiene el 11. Hay que estar actualizando. Coolepup, hijo de madre. Yo estoy con el XR y estoy muy bien. Yo soy el único diferente del equipo. Tengo Android. Me cae como 485 o 97 mil personas. Yo juego en play, yo soy el más distinto La cogí, la cogí, creo que tengo alguien acá Estoy contigo yo Yo también, ¿y Fabi? Ah, looteando, nada nuevo Yo los estoy viendo desde acá arriba, mira Igualito esto, míralo Mira, mira el otro, mira el otro Voy por el primer scaven Enemies, enemies, mira, mira, mira Cayó de este lado La cámara del once no me mueve La cámara frontal del once ¿Dónde cayó? Claro que después de que compré el once me arrepentí Y me voy a comprar el Once Pro Max Porque yo me compré el once solito No, malo huevo, marica Es que la verdad me lo compré Como porque sí, sí me entiendes La diferencia son como Son, ¿qué? Como 600 mil pesos Sí, sí, bueno, creo que están poquitos Pero lo podía comprar Eso lo podía comprar Uy, eso es lo único que veas El Galaxy T20 O sea, en verdad yo también lo único, madre Escaven yo El Pepe is looteando Están disparando cerca, están disparando cerca Ponga su boca, están disparando cerca Están allá Pues pucha, me marca el carrito Están allá, están todos allá Sí, sí, sí Está en la estación de bomberos Hey, Toño Entre más rápido termino la misión, más rápido Compramos un sniper y más rápido lo podemos Ya, 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 co, 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 co ¿Tú qué sabes todo? ¿Qué le pasó a los helicópteros, Toño? Amigo, están escasos Ya no salen tantos como antes Oye, no salen, los quitaron todos Sigue creyendo, no ha salido ni uno en ninguna partida Los quitaron todos Los creo que los tienen que estar arreglando Porque Plata, 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 plata Ellos pusieron skin Marita, puta, weón ¿Qué pasó? Quiero plata Los que están aquí Y voy a recargar Ah, me ha cogido la MP7, weón ¿Qué? Hey, ahí quedaron balas, ah, placas Aquí puede comprar, me quitás Fabi Gracias Ahí es la placas Ya has cogido, vamos Andro, ¿en dónde están? Acá hay balas, ¿cierto? No está Esta vaina Sí, de igual forma Recarguen Que respiración sexy Ya te apodaron Toxic man Andro, que boleta Gracias, mi llave B, A, Q A, S y L, C Mierda, ni siquiera sabe No sabe ni qué estás diciendo Moveo esa zona Ay, qué risa, weón Me muevo, papi, me muevo Bueno, ¿dónde vamos? Marica, vamos Las apuestas, las apuestas No, el man se metió a la casa El man se metió a la casa, Pepi ¿A la casa o en la bomba? A la casa Ahí están haciendo un recon, ¿ve? Ojo, miren Ustedes están lejísimos, Toño Están lejísimos Tengo gente acá, tengo gente acá Ya yo estoy llegando, Pepi 32 metros hacia el sureste Hacia... ¿Quiénes a esa gente acá? Están acá, están acá, están acá Ahí se los estoy marcando Vamos a este edificio, vamos a este edificio Mejor no No, se puede subir Ah, este sí, uno Porque no lo rushamos Si estás en el... No, yo te cogí hace rato Yo voy a subir, por favor Vengan conmigo No hay nadie, por favor Sin placas uno Verdad Hoy que Toño está killer Haciendo daño Hoy está Toño Yo creo que ya se decidí Prendió el aim assist, pues bueno No, date, pues manda foto A mi configuración si quieres Yo digo, yo digo Yo digo que es culo de bulto ¿Dónde están? No los veo Ya se fueron corriendo Se fueron corriendo Pepe casi se cae Son cuatro Dispare por disparo, la verdad Están leisimos Le partí las plates a uno ¡Mierda! ¡Eso haría que ya había acceso! ¡Eso haría que ya había acceso! Le pega a uno ¡Postdown! Dice Andrés ¡Habla mierda, güey! ¡Downed! ¡Este está Downed! ¡Este está Downed! ¡Este está Downed! ¡Este está Downed! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Ay! ¡Me partí la aplacada a uno! ¡Yo sé la partí! ¡¿Qué toquen?! ¿Adivina quién lo mató? ¡La aplacada a uno! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡El otro está aquí! ¡El otro está ahí! ¡Oh qué malo! ¡Downed! ¡Está Downed! ¡Lo Downed! ¡Está Downed ahí! ¡El amigo va por él! ¡El amigo está acá! ¡Está detrás! ¡Está detrás de la vaina esa! ¡Pero ese no lo veo! ¡Está Downed! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cojamos! ¡Cojamos los Recon! ¡Está reviviendolo! ¡Tengo que subir un poquito la mira! ¡Y se lo pego! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya lo revivieron! ¡Me quedé sin balas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Downed! 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 ¡Está downed! ¡Está gateando! ¡Está gateando Pepee! ¡Está gateando! ¡Está gateando! ¡Here Mutu descrito! ¡Venga venga! ¡Ya! ¡Ya le vine socio! ¡ Bailey le vine outline! Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Entonces, Pepi, no se lo pegue. Señor, si se lo pegaste, yo también pegue uno, te cuento. Pepi, yo le uní a dos ahí, yo no sé tú. Eh, yo no le uní a nadie, pero pues... Pepi, te queremos, Pepi, te estamos odiando. Cogan el rico, no tengo balas de nada. No sé dónde está. Ahí te lo marqué a 64 metros a tu izquierda. Uy, me di el no sé quién, weón. Ahí te digo. Se reconecta horrible. Está lindo, voy para allá de cabeza. Espérame si vos, espérame. Eh, marica, tenemos aquí tiendas, compremos acá, compremos acá, vengan acá. La policía. Yo ya me mandé, lo siento, equipo. Tirame un air strike, ven Fabi, tirate acá y tirame plata para el next strike. First strike. Ya te tiraste. Ya acá abajo, sí. Ey, pila, para que cojas el otro rato que tiene al lado. Allá va la plata, allá caigo. Tu sacrificio no será en vano. ¿Ya está? Gracias, amigo. Tiré 1300, no sé. Oye, tu planta no cayó, weón. Pero si ya le voy a consignar, ya le voy a dar plata. Ahí ya vi. Si tú tiras la plata, ya sabemos que Saina se queda... Saina no sirve. Coja el otro rico, coja el otro rico. No, no puedo, no puedo por el staff. Fue en eso nada. Lo va a revivir. El gas está cerrando. Hacen en la nueva zona de la nueva safe. Equipo, recuerden que me están rusheando. Un lado, es uno. Vamos a matenlo, marica. Uno, ¿qué hice? ¿qué hice? No, no, Pepe. Si Baje uno, baje uno Tiene que ir a mi izquierda A ver, matelo Eliminado uno ¡Otra, otra, otra! ¡Sin wipe! Papi, ese man está ahí que... ¡Oh, oh, oh, oh! Papi, ¿qué te dio? ¿Qué te dio, bebé? Ey, esta gente está por aquí, oye Porque yo había dauneado... Eh, compremos, compremos ahora sí esa vaina El scavenger Tengo un airstrike, por cierto Miro el pepe intentando brincar por la ventana que no puede Dame una, dame una Podía, podía, podía... Coño una Ahí está Eh, espere que ya sale el... ¡Marica, la zona! Mira, la zona, cojamos el carro que está ahí Espérate, cálmate ¡Ay, cojamos Ghost, cojamos Ghost! Ok, ese lodo puede ver gente... Dale, Pepe Hay dos lodo, pero no va nadie Yo seguro Ahí nadie tiene un trophy, nada Yo tengo un trophy Miren que es coja del... Ponlo en ese carrito ¿Ah? Ah, voy por el Ghost Nos vamos en el carro Sí, pon el trophy Mierda, cogí dos en nadie, pero espérate La zona, la zona, la zona Vamonos papi, estamos todos No tenemos un trophy Altyazca, pila, ¿quién disparó? Sí, le pusieron, le pusieron Ahí te vas a meter por donde está toda la gente ¡Ey, el scavenger! El scavenger, terminémoslo, y la plata No... Pero si hemos terminado y pensé que íbamos para allá y que por eso lo habíamos cogido Venga acá, quien está manejando Chacha ¿Podemos coger la montaña? ¡No sé subir montañas! ¿Para acá? Por ahí, por ahí, por ahí Ey, el Trophy no cubre ese cuadro. Igual, es como la partida pasada. ¿A dónde voy? Marica, avisen. El Trophy ya es hora de bajar. No, tenemos Trophy. Está ahí, pero a la derecha. Corre para la izquierda, para la izquierda. Vuelo formol. Y siempre le doy al copiloto. Cambien de silla ahí. Nadie quiere cambiar de silla, hundan X. Hundan X, cambien de silla conmigo, hijo de puta. Nadie puede cambiar de silla, Antonio. Ay, me andaron un airframe desde aquí, me bajo, me bajo. Se la tiraron de aquí. Ah, nos la tiraron de por acá. Por eso, están aquí mismito. Mira, 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 mira. Alguien está subiendo. ¿Están disparando ya? Eh, eh, lo veo, lo veo. Ya lo vi, está aquí. Ahí, ahí, ahí está, eh. ¿Está viendo donde el árbol? Se tiró, se tiró, se tiró al río, se tiró al río. Se tiró al río. Se tiró al río. Llegar otra vez. Pegó uno, que está blanco. Está aquí, eh. Que poco de árboles, medio. Uno a la derecha. Va, vs, no sé cuál. Allá va. Acá, acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. No sé cuál. Ahí va. Acá, acá. Vuelto mierda, vuelto mierda. Está ahí, está ahí. ¿Usted, dónde está Anne-Hee? Arica, ¿por qué se me cambian más? No, yo estoy hablando de los otros dos. Estamos snipeando. Entra, entra, entra. Sin placas. Sin placas. ¿Cuándo es el bus? Es el que es sin placas, remátalo, remátalo. Falta otro. Ahí hay sniper, ahí hay sniper arriba. Ahí va. En el bus, en el bus. En el bus, en el bus. Estamos muy boletas aquí abiertos. Ahí hay dos, ahí hay dos. Recuerden que les pueden llegar por atrás. Es que a mí me dieron desde arriba. Fabi, cómprate un airsack. Fabi, cómprate un airsack en la tienda. Andro, entres, perdón. Ahí está. Launcher eliminator. Allá va el otro, allá va el otro, va el otro. Está corriendo. Sin placas. Bajo uno, bajo uno, destruyendo la montaña. Le estoy dando de la montaña, marica. Pero ya me pistearon. No, 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 no. Si, güey. Cuérrame, cuérrame el bus, por favor, para comprar un airsack. Marica del... Ajá, y estos caras de montaña, qué? Están disparando de dónde? En la montaña, montaña. ¿Qué ocurre ya? Ah, desde arriba, desde el bus, desde el bus. Sí, desde el bus, desde el bus. Pero no lo veo. No, pues, marica. Estame del bus. Pero no se ve en el light. Yo no lo veo, yo no lo veo. Bajo uno, bajo uno. Cómo que no voy. Ven como nos está viendo. Yo estoy de otro lado, chacha. Ah, voy a, voy a comprar, marica. Compro plates. Le tiré el airsack, le tiré el airsack. Bajo otro. Down, otro. Se murieron, eran tres nada más. No, no son kill confirm, son down, son down. Ahí, ahí salieron corriendo, salieron corriendo. Acá hay no más caracas. Ahí voy con ustedes, creo que estoy lejos. Peppy se tiraron, están abajo, están abajo. Míralo, hay uno acá arriba. Se han matado. Faltan dos, Peppy, faltan dos. Que no los veo. 45 metros hacia, hacia 290. Fabi los puede ver, entonces. No, 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 es que no sé si están aquí en el bujo o están más abajo. No, están abajo, están abajo. Están como por ahí, están como por ahí. Están como por aquí. 30 metros hacia 240. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. 17 metros, los tenemos más abajo, Peppy. Ahí están, ahí están. Miren, igual. Más caracas acá. Venga, corremos otra vez a la tienda y compramos otro Airstrike. Todos compramos Airstrike y... Toño compra un Airstrike y un... Y un UAP. Tirás al UAP. Mierda. Están traccados, hermano. ¡Este, este, este! ¡En la casita, en la casita, Toño! A la izquierda, a la izquierda. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡En el Iper! ¿Dónde, dónde? Al izquierda. ¡Tiwai, tiwai, tiwai! Línda, papi, ese man lo mate precioso, weón. ¿Te ha cogido el Airstrike? Tírame plata, tírame plata, Peppy. Tírame plata, Peppy. Te tienes 300. Yo no tengo ni un peso, m... Voy a lootearlo, aquí hay plata full. Ahí tiene plata. Compró otro Precision Air Strike. Tenemos que subir la montaña, tenemos que ganar la montaña Yo compro blades Venga, para comprar UAV, ven Javi, ¿tienes plata para la UAV? Si, ya lo tiro Yo compro una... Marica, que me cuente, wey Mira, hay gente, hay gente En esa tienda hay gente Hay que ir en esa dirección porque hacia allá Toño, está full adelante, ojo Marica, a la derecha hay gente, cerquitito ¿Será que gano la torre? No, 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 no ¿Los bestoños? Si, me está apuntando este Que punto, que punto La marca verde, la marca verde, en el segundo punto Ahí están Hay dos acá, voy a pasar otro Bueno, o le damos No, aguanten, aguanten, aguanten Sin placas Me está apuntando otro sniper más a la izquierda, ojo Fabi Como ves de acá Lo que pasa es que nos pueden correr por detrás Tengamos cuidado, wey Hay mucha gente Hay mucha gente todavía Mucha, mucha gente Y ya me dieron, si, ya me dieron Ya me dieron No, el otro sniper que tú dices ¿Esta casa hay alguien, o no? Ey, aquí hay full loot, aquí hay full plate Todo Máscara deja para que no tenga Máscara 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 La línea esa Está la cara ahí de pet Ah, sí Ahí está Aquí viene uno, aquí viene uno bajando Vienen dos bajando, Pepi ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi, ya lo vi Hay otro más arriba Hay otro más arriba, hay otro más arriba Hay gente arriba, hay gente arriba Uff, hay otro acá Con flores Le quité los plates a uno que está acá Dame uno Dame uno Ah no, lo quedó por los árboles Le pegué a uno Quedó uno solo, quedó uno solo En la piedra, en la piedra esa Lo mataron, ¿qué? No, 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 era ese Acabó el tiempo Acabó el tiempo De vaina, de vaina que me volteé, marica Ahí está, ahí está, Pepi Ahí está Acabo de pasar por aquí Se puede hacer para el bus Se puede hacer para el bus No, tienes que venir, güey Sí, tienes que venir Bueno, todos nos podemos quedar mirándonos para allá, güey Andrew y yo miramos para allá Ustedes miren para otro lado Le están dando, le están dando de acá, oíste De por acá ¿Él está cerrando esa zona? Cuarenta personas Cuarenta personas ¡Él está acá, él está acá! ¿Las hay uno? O sea, ya no tengo visión, espérate No, Pepi, de aquí no lo veo, marica Creo que ya se muere Sí El arma va a ir para tu lado Ahí está, güey puta, se devolvió el perro Ahí está, ahí está 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 Ahí está, aquí está Ahí está Estábilo Down, down Uf.. Que tiro, huevo Que , putla Uf... Está entrando el castrero He, por aquí hay uno Por aquí hay uno viniendo el gas Temos que baliarlo, tenemos que baliarlo Son dos. Son dos. Tres. ¿Dónde, Toño? Venían por aquí, venían por aquí. Súper cerca. No me he tirado, no me he tirado. Van por arriba a la derecha, van por allá, van por allá, van por allá. No joda, como fallé ese tiro. Eso es mentira. Ya, ya, ya bordearon, ya bordearon. Esos no pueden salir por aquí, ¿oíste, Toño? Por ahí. Se botista arriba aquí. Son ellos, son ellos, son ellos. Sí, son ellos. Creo que escuché gente abajo mío. ¿No tenemos IVP, siento que no? No. No, yo gasté mi precision extra para alejar a esa gente. Tira para allá, Toño. Me cambié de casa, Fabi, me cambié de casa, porque voy a bordear por la derecha, para llegar a la tienda. A ver. Toño, necesitas plata. Hey, Pepi, tira plata para comprar otro Precision and Strike. No estás, no estás, no estás. Hay gente, hay gente dandose acá, hay gente dandose acá. Cálmate, no te voy a... Fabi, Fabi, Andro, ven. Ahí la tiré, ahí la tiré. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Pepi, te estás endespiando. No, 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 yo estoy bien. Toño... Máten a ese man que está quieto allá. ¿Dónde? Allá. Y hay otro más arriba, y hay otro más arriba. Da uno del de arriba, da uno del de arriba. Falta este, este es el amigo, lo va a revivir, lo va a revivir, ahí está reviviendo. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Mátenlo. No lo veo, no lo veo. Marica, ahí está. Marica, ahí está. Sin placas. Trevió al amigo, el gas. Con Precision and Strike. Pues puta, nada más era que lo rematara, marica. Hay gente aquí mismito, hay gente aquí mismo. Hay gente aquí arriba, en este bunker. En este bunker, estoy yo, está clear. Aquí estoy, aquí está clear. Aquí, aquí a fondo. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. No, 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 NW. Ahí está. El, eh, ahí está. En este, ahí está. No fue kill confirmable o si fue kill confirmable. Acá, ahí abajo, se metió, se metió, se metió. Hay un sniper en él. Ay, que no me mate, que no me mate. Se mataron. Está ya, está allá. Ya que no me tiene a tiro. Está reivindad Fabi. Cúrame. Hay un sniper ahí, en el punto azul. Uy, ya se corrió, me está mirando Bueno, marica, hay que jugarla Hay que jugarla tranquilo Puede estar acá atrás, puede estar acá atrás Hagámonos con cobertura Pero es que el sniper De aquí le había aparecido uno Hey, ¿por qué no nos vamos por el lado del bounty? Esos manes nos demostraron que por ahí está free No, por ahí creo que hay gente No, no, no Hay 45 metros de este lado Vamos, vamos, voy con Toño Si los manes pasaron por ahí Están vivos es por algo O sea, pienso yo ¡Ataquen esta casa, esta casa, esta gente! ¡Esta casa! ¿Esta casa? ¿Esta casa está que marqués amarilla? O sea, aquí detrás de la paredilla Esto no es una casa ¡Marica, en el punto amarillo! ¡No corran, no corran, no corran, no corran, no corran! Esta casa aquí, esta casa que se ve aquí a la derecha 45 metros al frente de nuestro Y a la derecha también, Anderu 34 metros, está aquí 22 metros a la derecha 21 metros a la derecha ¡Acaza! ¡Tiene igual, tiene igual, tiene igual! ¡Buenas! 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 ¡Aquí! 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 ¡Saque conmigo! ¡Saque conmigo! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Lo maté con granada! ¡Lo maté con granada! Quedan seis... Quedan cinco... ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Revivieron a alguien! ¡Revivieron a alguien! ¡Aquí la derecha sigue! ¡A la derecha! ¡Se revivió a alguien! ¡Está aquí pegado a la derecha! ¡Está aquí pegado! ¡Está por la pareilla! ¡Hay un equipo por la pareilla! ¡Ojo! ¡Está aquí atrás! ¡Está aquí atrás! ¡A otro más allá! ¡Vuelve tu mierda! ¡Doño! ¡Doño! ¡Aquí tu derecha! ¡Aquí tu derecha! ¡Ahí Fabi! ¡Ahí está! ¡Yo sé que está ahí! ¡Yo sé que está ahí! ¡Mascarilla! ¡Mascarilla se me puso! ¡Ahí está! ¡Hue puta más! ¡Eliminé a uno! ¡Se me quita esa vaina y se puso automáticamente! ¡Eliminé a dos! ¡Eliminé a dos! ¡Garado! ¡Garado! ¡Hue puta! ¡Qué partida hijo de puta! Creo que me han regañado por hacer... Me han regañado por hacer bulla ¡Uff! ¡Qué partida! ¡Qué final! ¡Miren ese clip del final marica! ¡Garado! 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 ¡Garado!